Muy buenas tardes, tengan el día de hoy. Hoy vamos a preparar unas empanaditas o unas croquetas de plátano macho. Vamos a necesitar plátano cocido que ya lo tengo hervido perfectamente bien y vamos a necesitar queso mozzarella y poquito queso cotija como de tu preferencia y zanahoria ralladita que yo compré, la bolsa ya lista y si tú la quieres rallar que tienes más tiempo vas a ponerle o la vas a rallar tú como tú prefieras, si la quieres comprar rallada la puedes comprar rallada. Vamos a necesitar el aceite suficiente para ponerle al sartén para que se vaya calentando en lo que hacemos la masa para las empanadas. Vamos a pelar los plátanos ya hervidos que los tenía. Voy a hacer poquitas y los otros los voy a hacer con lechera más al rato. Así y vamos a triturar, vamos a triturar perfectamente bien el plátano. Si, lo vamos a triturar, lo puedes hacer con un plato, con un plato, con un vaso o con el triturador de frijoles o si no le puedes hacer también así con la manita, también es fácil para que tú lo hagas como tú te acomodes. A veces se acomoda uno mejor con la mano, así de esta manera, lo trituras bien, tus manitas bien lavaditas porque a veces si está medio durito el plátano. Si tú prefieres que no te salga dulce el plátano, lo puedes hacer con plátanos verdecitos, yo como me gusta que salgan dulcecitas, por eso los hago con plátano dulce. Le vamos a poner otro, otro plátano, apurarnos para que no se nos caliente tanto el aceite. O con un vasito también lo puedes triturar el plátano para que lo puedas hacer así de esta manera. Tus manitas tienen que estar bien limpiecitas, ok? Porque si no nos enfermamos del estómago, ya que está, si te gusta bien aplastadito o te gusta con pedacitos de plátano, está perfecto así. Y si no, lo puedes triturar bien y le vamos a agregar la zanahoria, el quesito, un puñito de queso mozzarella y aquí tiene un poquito de queso cotija porque me gusta entre salado y dulcecito. Vamos a bajarle al sartén para que no se nos caliente. Estas empanaditas me las enseñó a hacer una señora que tenía viviendo ahí en San Diego, que ella era peruana. Era peruana y me enseñó a hacer estas empanaditas y con zanahoria te salen deliciosas, que no se nota el sabor y les estás dando verduras a los niños, ok? Te van a saber riquísimas, si tú ves que le falta poquito, le vas a poner poquito para que te sepan más buenas, ok? Te van a saber bien ricas con este queso. Si quieres hacerlos con puro queso mozzarella también, pero si te gusta el sabor entre dulce y saladito, puedes ponerle tantito queso cotija, también de tu preferencia, ok? Ya que está bien batido, ya que está bien batidito, bien batidito, le vas a hacer las tortillitas, la prueba si te gusta así. Está bien rico. Voy a hacer unas con sal y voy a hacer unas dulces, ok? Ahorita le vamos a poner salecita. Para que, vamos a ponerle otro poquito de queso. Para que estén riquísimas. Ya que está lista tu masa, vas a estar haciendo tus tortillas así de esta manera. Te puedes poner aceitito, para que se te resbale la harina. Vamos a poner un poquito de aceitito aquí. En un platito nada más puedes poner muy poquito aceite, porque nada más vamos a embarrarnos las manitas así. Y las vamos a hacer así, para que se triture bien, ok? Así y así, estos te los puedes comer como postre o te los puedes comer como una comida, ok? Y así las vas a hacer. Es como si estuviéramos haciendo tortitas de papa, pero con plátano, ok? Así de esta manera, y las vamos a ir friendo, vamos a desocupar este, y aquí mismo las vamos a ir poniendo. Vamos a agarrar, a ponernos tantito aceite en las manitas, para que no se nos desaten, desbaraten. Esto no necesita huevo, ok? No les vamos a poner absolutamente nada de huevo, simplemente los ingredientes que les enseñé, Y así también los puedes hacer doraditos, si? Doraditos sin aceite también los puedes hacer, pero a mí me gustan fritas. Fritas es como me gusta. Y así vamos irlas haciendo, el aceite te sirve para que se te hagan más redonditas, y se amolden perfectamente bien, si? Así, y así las vamos a ir haciendo, y las vamos a freír en el aceite de esta manera. Aquí ya tenemos el aceite, ya caliente. Así, así, si se ve bien, si verdad, vamos a ir friendo las de a una por una. Así, 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 vamos a echar unas cuatro. Cuatro es lo que cabe en el sartén, para freírlas, ok? Tratas de apretarlas bien, para que no se te puedan deshacer. Con el aceitito, se amolda bien uno, y así las hace, ok? Vamos a esperar a que se frían de un lado, para poderlas voltear. Si te gustan más dulcecitas, les puedes echar un poquito de azúcar, si no, está perfecto así, ok? Vamos a seguir haciéndolas, para que no se nos vaya a pasar. Vamos a esperar a que se frían bien. Así, así, y así, si. También las puedes cocer en la freidora de aire, fácil, ok? Luego les enseño esta, así como las estoy haciendo en la freidora de aire. Pero ahorita las estamos haciendo con aceitito, nada más, fritas. Vamos a voltearlas. Las estás checando, que no se te pasen, ok? Esto no necesita tanto, nada más, este, poquito, para que no se te quemen. Nada más, para que agarre la consistencia, el saborcito del plátano. También puedes hacerlas como croquetas, para los niños. Como croquetas, nada más, le vas a dar una, así nada más, como croquetitas. Las vas, te pones aceitito, porque es lo que hace que se te haga la forma de lo que tú quieres. Y así es una croquetita, si? Una croquetita, para los chiquitines, así nada más, ok? Esta la vamos a dejar así, como una croqueta, así. Y ya van a estar nuestras, gorditas o empanadas, de este día. Vamos a ponerlas en un platito. Le puedes poner una servilletita, para que se te escurran. Esta ya está, te fijas? Ese saborcito, esa textura, blandita, durita, que te deleita. Ok? Esta les falta. Ya te las puedes comer así, si? Pero así te van a quedar tus ricas y deliciosas, gorditas o empanadas. De plátano con queso y zanahoria. Aprovechito que tengas un excelente día.